15 Cosas Aterradoras Descubiertas en Exploraciones Urbanas Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. La exploración urbana es una actividad que se lleva haciendo desde hace muchos años, pero recientemente es algo realmente común, y podemos encontrar cientos de canales que se dedican a subir sus videos explorando sitios abandonados que traen leyendas consigo, pero en algunas ocasiones se han encontrado con cosas más extrañas que fantasmas. Espero que estés muy bien el día de hoy para conocer 15 cosas aterradoras que han sido descubiertas en exploraciones urbanas, así que abrocha tu cinturón porque esta aventura comienza ya. 15. Mina Horton Proveniente de un canal estadounidense llamado Explorando Minas Abandonadas, propiedad de un hombre del que solo conocemos su nombre, Frank. Este hombre decidió dar un viaje hasta el desierto de Nevada, donde se encontraban una serie de minas abandonadas que tienen renombre por ser sitios con altísima actividad paranormal y con historias que realmente hacen helar la sangre a más de una persona. Desde un principio, Frank tomó la brillante idea de no adentrarse mucho en la mina, ya que la misma lleva demasiado tiempo abandonada, por lo que un derrumbe inminente sería algo realmente probable. Además que una extraña corriente de agua provenía del interior, cosa que le hacía frenar el paso al interior de la mina. Frank valientemente se adentró unos pocos metros al interior de la mina para darnos una buena vista, pero el aire se sentía pesado. Él mismo lo menciona en su video. Al cabo de unos minutos, Frank tiene la toma que lo hace retroceder inmediatamente. Algunas cadenas que se encontraban colgando no muy lejos de él comenzaron a moverse de forma extraña. Cualquiera con dos dedos de frente retrocedería ante tal cosa y Frank hizo lo correcto. 14. Escuela abandonada. Estados Unidos es un país perfecto para realizar este tipo de contenido, pues es un país muy grande con mucha historia y sitios que han sido abandonados por distintos motivos. Muchas construcciones antiguas como esta escuela, que fue construida en el año 1942, que en un principio no funcionó como escuela, sino como un centro de entrenamiento y detención para menores. Este lugar, que lleva más de 30 años abandonado, tiene mucha historia en sus pasillos y salones. Muchos actos vandálicos están presentes en el sitio, ya que estos sitios abandonados son un nido perfecto para aquellas personas que no se adaptan a la sociedad o que van por malos pasos. Estos chicos se encontraban grabando tranquilamente, hasta que se toparon con este escalofriante escenario. Varios símbolos satánicos en las paredes, mensajes extraños y, por si fuera poco, un enorme pentagrama en el suelo de uno de los salones y el mismo no parecía hecho con pintura. ¿Te atreverías a visitar este lugar? 13. Hotel Embrujado Este video también es propiedad del chico que acabamos de ver en la escuela. Su nombre es Josh y en su canal he podido conseguir varios videos bastante escalofriantes. En esta oportunidad se encontraban en un edificio con más de 100 años de antigüedad que había pasado por varios dueños y, claro que sí, varias desgracias. Este edificio se quemó en el año 1915 y no fue hasta el año 1925 que fue totalmente restaurado y habitado nuevamente. Fueron más de 50 años de servicio hasta que una desgracia tocó la puerta de una de sus habitaciones. Un hombre harto de su matrimonio que decidió acabar con todo fue la desgracia que llevó a la quiebra del hotel y, desde entonces, cientos de personas han reportado ver la sombra de un hombre deambulando por el sitio, ahuyentando a todo aquel que decida caminar por los pasillos del lugar. En una parte del video podemos observar cómo los chicos están nerviosos mientras escuchan ruidos extraños. Los chicos mantuvieron la compostura hasta que el sonido de un hombre los hace correr despavoridos. 12. El cuerpo del cerdo La procedencia de este video es un poco incierta, solo puedo notar que por el acento puede ser proveniente del Reino Unido. El autor de este video cuenta que se encuentran en un lugar abandonado que tiene una fuerte reputación de tener una actividad paranormal realmente elevada, pero muchas veces sutil e imperceptible para nosotros a simple vista. Pero las cámaras pueden detectar cosas que nosotros no podemos. En este caso las personas van entrando a una gran habitación que se encuentra asegurada por una gran puerta. Al abrirla, uno de los sujetos toma una fotografía del interior y todos entran, pero no se percataron de un sonido segundos antes de entrar, así que escucha atentamente. Una voz desconocida dice la frase, tengo el cuerpo de un cerdo, y seguidamente se escucha una especie de gruñido. Aparte de esa espeluznante voz, la foto que tomó el otro miembro del equipo reveló esta escalofriante imagen. Creo que estas personas nunca más entraron a este lugar luego de este evento. 11. Atrapado en una casa. Hay momentos que podrían cambiar a una persona para siempre, y Dan Bell lo descubrió de una forma bastante perturbadora. Dan es un aficionado a la exploración urbana, pero no le gusta realmente meterse en problemas. Él visitó esta antigua casa de los años 20 en una propiedad, pero no logró grabar completamente el sitio porque salió realmente asustado del lugar luego de encontrar símbolos satánicos y varios restos de animales, pero decidió regresar al cabo de unas semanas por petición de su público. Temeroso, pero decidido, Dan decidió regresar al sitio, pero se topó con un escenario que según él, lo quebró tanto física como mentalmente durante un buen tiempo. Dan se encontró con varios desechos recientes y algunas cosas prohibidas que las personas usan para recrearse, pero eso no fue lo que realmente dejó perplejo a Dan. Al cabo de unos minutos se escuchó un portazo y las voces de dos hombres que parecían estar bastante molestos. Dan, asustado, decide esconderse en un baño hasta poder salir corriendo del sitio, pero él cuenta que los minutos fueron tensos y lentos, y que podía sentir a las personas como si estuvieran al lado suyo. Después de este evento, Dan no subió contenido durante un buen tiempo, y su video original fue dado de baja, mas no sabemos las razones de esto. 10. Casa embrujada. En todos lados hay una historia de una casa embrujada, y a John, junto a dos de sus amigos, se les ocurrió visitar una de estas casas en su comunidad. Abandonada desde hacía muchos años, esta casa había sido vandalizada y el hogar temporal para más de un vagabundo, pero estos chicos encontraron algo más oscuro que eso. Muchos dibujos, frases y numerologías asociadas a rituales satánicos se veían por el lugar, pero lo peor era el sótano. Decenas de muñecas colgando asustaron a todos, pero lo peor se acercaba. En el sitio un olor nauseabundo tenía a todos sufriendo e incluso vomitando. Lo peor estaba por suceder. Uno de los chicos al parecer es atacado, y todos salen corriendo mientras este pobre chico grita despavorido. Por suerte todos escaparon, pero luego de esto, el canal de John dejó de hacer contenido. Según la descripción del video, todos quedaron totalmente consternados y decidieron no hacer esto nunca más. 9. FANTASMA DEL ÁTICO. En el canal de Nugget Noggin, podemos encontrar un contenido realmente variado, en el que junto a su novia van por el país explorando y buscando cosas de valor que estén abandonadas, pero de vez en cuando se aventura a realizar exploraciones un poco más detalladas. Una de esas fue en una casa totalmente abandonada, que no parecía tener nada en especial, pero su audiencia le hizo notar que nada estaba más alejado de eso. E incluso, él mismo dijo haberse sentido observado en ocasiones por una cosa desconocida. Varias psicofonías fueron detectadas por su audiencia, rugidos y ladridos que según Nugget no podía ser posible, ya que se encontraban en un lugar verdaderamente remoto. Lo peor fue esta fotografía que tomó en el ático cuando se retiraba del lugar, pues esta sensación de ser observado lo tenía bastante inquieto. ¿Qué es esta figura? Nadie lo sabe, pero ciertamente se mantenía vigilando a los invasores de la propiedad. 8. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. Este grupo de españoles va por el mundo explorando sitios abandonados y en una oportunidad visitaron un hospital psiquiátrico que tenía décadas de abandono. Al principio, el lugar daba los aires típicos de un sitio que llevaba muchos años sin ser habitado. Muebles viejos, material médico, ropa y juguetes de personas que alguna vez hicieron vida en el sitio, pero todo empezó a ponerse tétrico en el segundo piso. Algunas habitaciones con crucifijos volteados, muñecos en posiciones extrañas y lo peor, un baño todo manchado de rojo con una muñeca sentada dentro de la bañera con un enorme crucifijo de madera a su lado. Según los exploradores, las manchas rojas parecían pintura, pero nadie lo sabe realmente. A pesar de este escenario, los exploradores mantuvieron la compostura e hicieron todo el reportaje, dejándonos estas pruebas tan macabras. Incluso se toparon con una inscripción escrita en rojo justo al lado de un teléfono que decía llama al diablo antes de morir, 666. Planeado o real, ¿qué opinas? 7. Encuentro casi mortal. Este video es propiedad de unos chicos colombianos que se dedican a la exploración urbana. Durante este video, los chicos decidieron investigar un supuesto sitio abandonado en el que muchos años antes había sucedido algo terrible. Dos personas pasaron de plano durante una fiesta y desde entonces el sitio ha permanecido cerrado, o al menos eso se pensaba. Los chicos hacían su recorrido de forma tranquila, visitando cada rincón posible de la propiedad, pero mientras investigaban en un pequeño edificio afuera de la casa principal, un hombre con un machete aparece detrás de ellos. El hombre les dice que es propiedad privada. Los chicos solamente atinan a responder que pensaban que estaba abandonado. El hombre les dice que se vayan, pero al salir del edificio el hombre comienza a perseguirlos. Afortunadamente los chicos logran irse del lugar ilesos, pero el susto creo que fue lo suficiente como para no regresar nunca más al sitio. 6. Tierra del Diablo. En Carolina del Norte, Estados Unidos, existe un sitio conocido como The Devil's Tramping Ground, un círculo de unos 12 metros que según la leyenda fue pisado por el diablo. Nada crece a su alrededor y según las leyendas, muchas voces y apariciones se ven alrededor del lugar. Incluso dicen que si dejas alguna pertenencia en el sitio, ésta desaparecerá misteriosamente. Varias personas se han acercado al sitio, pero este par de amigos se aventuraron mientras grababan su experiencia y lo que captó su cámara los dejó perplejos. Una extraña figura grande y vestida de blanco, con un cabello largo y negro, se posaba detrás de uno de los chicos y poco a poco desaparecía lentamente. Esta grabación ha sido analizada por varios expertos, pero ninguno logra descifrar qué es este objeto o persona detrás del chico. 5. Acechador del Sótano. Un dúo alemán que se dedica a la exploración urbana decidió investigar un sitio aleatorio elegido en Google Maps. Los amigos se dirigieron al sitio que parecía un complejo muy antiguo, seguramente de la Segunda Guerra Mundial. Los chicos fueron investigando tranquilamente, pero al bajar al sótano todo empezó a tornarse más oscuro. Un nauseabundo olor empezó a invadir el olfato de ambos, un olor que ellos mismos describieron como penetrante y capaz de hacer caer a un estómago débil. A pesar de eso, decidieron seguir avanzando, pero todo empezó a ponerse tenebroso cuando escucharon ruidos de pasos que poco a poco empezaban a acercarse a ellos. El temor de ambos se hizo realidad, una figura se veía a lo lejos desde las sombras y los estaba persiguiendo. Asustados, ambos decidieron esconderse hasta que lo que fuera que los perseguía se despistase o se fuera para salir huyendo del lugar. Fueron varios minutos de tensión, pero al final lograron salir del sitio para nunca volver. 4. Fábrica abandonada. Un antiguo canal llamado Exploration Unknown que se dedicaba a la exploración subió un video hace unos 4 años de una exploración dentro de una enorme fábrica abandonada. Los sujetos van solo con sus cámaras y su valentía a realizar esta exploración a altas horas de la noche, y todo transcurría tranquilamente hasta que empezaron a escuchar algunos ruidos a lo lejos. Ellos decidieron no prestarle mucha atención porque podría ser cualquier cosa. Después de todo estaban dentro de una fábrica que se estaba cayendo a pedazos, pero poco a poco los sonidos fueron más frecuentes y más cercanos, poniendo nerviosos a nuestros protagonistas. En un punto se empezó a ver una sombra cerca de ellos que no notaron. Algo los perseguía, pero ellos, escépticos, no creen en fantasmas. En su video ellos aseguraron que sabían que alguien los estaba molestando, pero que no era un fantasma y que ellos estaban realmente nerviosos, y que solo querían irse del sitio. Pero esta persona no les dejaba irse tranquilos. 3. La mansión abandonada. Un grupo de amigos que parecen ser de Argentina o Uruguay por su acento, se adentran en una mansión abandonada que data de los años 20 o 30 según ellos cuentan. La mansión se encuentra totalmente deteriorada por el paso de los años, pero se nota que en el sitio entran personas aún, restos de comida, botellas e inscripciones en todas las paredes que les van asustando e intrigando poco a poco. Pentagramas y frases como no sigas se ven escritas en algunas paredes, pero lo peor fue cuando se encontraban dentro de una de las habitaciones. Un fuerte ruido se escucha y un hombre entra al lugar. Él sabe que hay gente dentro y los insulta. Parece ser un hombre viejo, pero los chicos no se confían de eso, por lo que intentan escapar en un momento de despiste, pero la persona los ve y empieza a perseguirlos. Afortunadamente la salida se encuentra cerca y logran salir de ahí. Posiblemente no intenten entrar nunca más a este lugar. 2. El misterioso bulto. Este corto video fue tomado por un chico que estaba creciendo en su pequeño canal de exploración urbana. El video simplemente era una caminata por una zona de su ciudad que, afirma él, es muy peligrosa y en la que últimamente se han encontrado cosas terribles debido a la inseguridad de la zona. El chico se encontraba hablando tranquilamente sobre su canal cuando dice, un bulto, viendo una figura negra en el suelo, pero cuando más se acerca, nota que no es un simple bulto, por lo que sale corriendo totalmente asustado temiendo lo peor. 1. ¿Bruja? Este chico se encontraba explorando una vieja casa cuando empezó a escuchar una voz proveniente de un cuarto, por lo que estúpidamente decide investigar. Lo que se encuentra es un hombre o mujer en cuclillas, dentro de lo que parece un círculo. Esta persona se encontraba diciendo algunas cosas, pero el ruido que hizo este chico lo puso alerta. El chico totalmente asustado sale corriendo, pero esta persona lo acecha. De este video no conocemos mucho, pero lo que sí te puedo decir es que el chico salió de esta situación. La exploración urbana está hecha para los más fuertes, cosas terribles podemos encontrar, y hoy lo descubriste. ¿Cuál ha sido tu puesto favorito de este video? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. Adiós.